Mi tequila y un gallo, me acompañan bajo el rayo La envidia no me hace daño, si yo tengo el control Mi regla es de oro, no tengo que mirar al otro Sostengo lo que digo y no tengo que esconder mi rostro Un bebedor nato, 3 AM todavía aguanto Curado de espanto, la noche es para los pardos La vida tira los dados, pero el chen está en mis manos Cara de pocos amigos, pero con mi no soy malo Para todo hay salida, sin trabajo no hay comida Sin confianza no hay familia, como mafia de Sicilia Prefiero morir en la línea, que vivir de rodillas Si entiendes lo que digo, solo te lo imaginas Por un buen amigo me quito la camisa Por su amor divino le doy hasta mi vida Un trago, pa' los que están conmigo Desde la primer caída, hasta mi victoria merecida Perra no jodas mi vibra No me olvido de donde vengo Porque todo lo que tengo es lo que yo soy No cuestiones mi modo, loco no perdono No tengo esa intención Entra este juego pa' medir mi pluma No por el dinero, pero es mi ambición Encontré mi sitio, salir de este hoyo Es lo que necesito, sobrevivencia Alimento mi instinto, abro bien los ojos Pues los golpes los resisto, camino con cautela La calle nos enseña a vivir a filo de navaja Clandestino pues me cuido de la placa Hay que estar alerta de que el lado nos ataca El dinero controla hasta los más apegados a la ley Tierra de nadie donde sopla que no tiene un pedazo del pastel En la calle huele a weed y a plástico quemado Es el poco que consume hasta el más adiestrado Paso por mi barrio, cada vez más frío Los chicos consumidos, esclavos por los vicios Pocos sentimientos como estando vacío No me olvido de donde vengo Porque todo lo que tengo es lo que yo soy No cuestiones mi modo, loco, no perdono No tengo esa intención Entra este juego pa' medir mi pluma No por el dinero, pero es mi ambición Homie soy delguero, puebla represento Pa' los negocios, discreto, vago y cabrón No me olvido de donde vengo Porque todo lo que tengo es lo que yo soy No cuestiones mi modo, loco, no perdono No, no tengo esa intención Yeah